Arrancamos en una casa de cañas, en el medio de la nada. Solamente con una cacerola y una goma elástica, tres gomas elásticas. No tenemos nada, nada cerca. Está lejísimo todo. No hay ni siquiera una casa cerquita para lutear, ni siquiera caminos. Lo único que tenemos es un río hacia el este, que esa va a ser nuestra prioridad. Así que habrá que agarrar en esa dirección, ir rebuscando y tratar de llegar a conseguir agua. Los bosques en esta partida son súper peligrosos, porque la configuración de zombie no está en enfoque urbano. Están en uniforme. Van a haber tantos zombies en las ciudades como en los bosques. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. La idea es ir rebuscando. El gran problema es que no sabemos qué comer y qué no. Ya que no tenemos la habilidad de distinguir hongos venenosos de los comestibles. Hay que aprovechar que es temprano en el día y comenzar a tirar hacia el este para llegar al río. Ya que no sé exactamente a qué distancia está, pero seguramente nos va a tomar todo el día caminando por el bosque con zombies en el camino. Va a ser bastante difícil de llegar si es que no nos morimos en el camino. Las tijeras nos van a servir para deshilachar las telas. Ahí sacaremos trozos de hilo y seguramente los trozos de hilo nos van a servir para algo en algún momento. Lo más complicado en este momento es conseguir un melee. Si llegamos a encontrar ramas en el piso, no podemos hacer lanzas porque no tenemos cuchillo. No tenemos absolutamente nada. Así que lo único que nos queda es empujar y rezar para que algún zombie tenga un cuchillo. Nos estamos dirigiendo hacia el río, pero hay un gran problema. Podemos conseguir agua en una cacerola, pero no hay manera de hervirla todavía. No hay ninguna manera de hacer un fuego. Hay una manera bastante primitiva de hacer un fuego, agujerar un tablón y hacer palos de madera. Pero no tenemos las herramientas necesarias como para hacer esas cosas, así que estamos bastante jodidos. Y de repente, ¡pum! Un maldito mechero. Eso nos va a facilitar muchísimo las cosas, ya que vamos a poder prender fuego sin ningún problema. Así que lo único que tenemos que hacer son algunos retales de tela y ya podemos hacer un fueguito. Bueno, en realidad no, porque necesitamos tablones o necesitamos troncos y no tenemos ninguna manera de cortar troncos o hacer tablones. Así que estamos jodidos, pero no tanto. La comida encontrada con el rebuscar por ahora no es muy segura de comer, ya que nuestro nivel de rebuscar es muy bajo y no podemos distinguir de lo que es venenoso y lo que no. Justo lo que decíamos antes, el tronco lo vamos a necesitar para hacer la maldita hoguera. El problema es que no vamos a cargar con este peso todo el camino de ida hacia el río y el camino de vuelta. Así que lo dejamos en el camino. Si tenemos la suerte de cruzar por el mismo lugar al volver, lo vamos a llevar. Con el personaje estoy usando ropa liviana. No estoy usando ropa con mucha protección, ya que la ropa con protección nos da calor. Si estamos peleando con zombies, corriendo y haciendo mucha actividad física, más el abrigo, eso nos va a dar calor. El calor nos va a dar más sed. Así que lo mejor es seguir con ropa liviana y asegurarnos de no sentir demasiado calor. Insectos. Bucarachas. En caso de que lleguemos a ese punto, vamos a tener que consumirlas. Espero que no. Grandes grupos de zombies. Dos zombies es viable. Tres ya se complica un poquito. Pero cuando son más que eso, lo único que nos queda es tratar de evitar la pelea y salir corriendo. No podemos simplemente en pujones matar a un grupo grande de zombies. Y si tratamos de correr de ellos, seguramente nos vamos a topar con más. Lo único que nos queda es retroceder y tratar de perderlos de vista. Tratar de hacer una gran ronda y volver. Una vez perdidos de vista los zombies, hay que seguir avanzando hacia el este lo antes posible. Pronto nos va a aumentar el nivel de sed y cada vez vamos a estar en más apuros. Nos comenzamos a cansar. Vamos a necesitar más pisotones para matar a los zombies. Así que hay que descansar. Estamos tranqui aquí cuando me doy cuenta que veíamos el río. Estamos al lado de él. Así que sí, tenemos agua asegurada. El gran problema es que aún no podemos servirla. No podemos tomarla. Bueno, podemos tomarla. Pero hay muy buenas chances de que nos haga mal. La idea es seguir rebuscando hacia un lado del río y ver si tenemos la suerte de encontrar algún tipo de tronco con el cual hacer una hoguera. Ya tenemos cómo prenderla. No tenemos leña, pero sí podríamos usar la ropa de zombies. El problema es armar el kit. Lo necesario serían dos troncos y un retal de tela o tres tablones y una tela. Así que nos tiramos un buen rato por la villa del río y no logramos encontrar absolutamente nada. Comencé a volver. En el camino de vuelta me encontré unas hojas de parra. Eso nos puede servir de comida. Seguí volviendo hasta el punto en el cual habíamos llegado. Marqué la ruta de vuelta con una tijera y una rama como para no perderme. Y volver exactamente por el mismo lugar ya que estaba un poco más limpio de zombies. Está empezando a quedar tarde. La sede empieza a apretar aún más. Estoy cansado. Para volver, el camino es lejísimo. Andar por el bosque durante la noche no va a ser muy buena idea. Pero tampoco sería buena idea dormir en el medio del bosque. Así que tenía que tomar una decisión. Volver por la noche sin nada con qué defenderme. O quedarme al lado del río. Y dormir al menos un rato. Dentro de todo este apuro encontramos citronela. La citronela es clave para detener la intoxicación alimentaria. Si no llegamos a encontrar ninguna manera de hervirla, vamos a tener que tomar agua así nomás. Y esperar que la citronela haga su trabajo. Así que me senté al lado del río de cara al bosque a comer lo que habíamos conseguido. Hojas, flores, puerro. Ya estaba con sueño. Volver por el bosque no íbamos a volver. Estábamos con bastante sed así que, teniendo la citronela, tomamos agua del río. Me senté a esperar un rato más. A que el tiempo pasara, ya me iba a quedar a dormir al lado del río. Era tomar ese riesgo y al otro día volver con luz para casa. Porque sabía que si volvíamos a esta hora, no íbamos a llegar. Había que esperar a que el tiempo pasara. Teníamos sueño pero no estábamos lo suficientemente cansados como para dormir en el piso. Así que no había otra que esperar. Así fue pasando la hora hasta que comenzaron los mareos. El agua contaminada nos estaba afectando. A consumir la citronela y esperar a que haga efecto. Pasó un ratito más y los síntomas se fueron. Estaba hidratado y sin los síntomas de intoxicación. Así que estaba bien. El problema ahora ya no era la intoxicación, sino que era el dormir. Para poder dormir en el suelo hay que estar ridículamente cansado. Y para eso faltaba rato aún. Me senté ahí a esperar que pasara la hora. Y nunca llegaba al sueño. Comenzaba a salir el sol otra vez y aún sin poder dormir. En toda la noche no cayó ningún zombie. Puse la alarma y ahora a dormir. Me desperté sano y salvo. Llené la cacerola de agua y las botellas vacías que habíamos encontrado por ahí. Y ahora había que arrancar el camino de vuelta a casa. Ahora con agua para hervir. Espero que en el camino o cerca de casa encontremos una manera de hacer una hoguera. Otro problema que hay que tener en cuenta es la orientación. No perdernos. Porque en esta partida no existe mapa. Ahora hay que esperar que lleguemos sanos y salvos a casa. Así está siendo el primer día de los 30 que tenemos que sobrevivir acá afuera. Así que vamos a ver qué nos espera.